Buenas noches gente, acá estamos con el grupo Buena Onda Visión, es el grupo que básicamente hicimos el trabajo completo junto con Human Eteric, donde yo pertenezco, y la verdad que hace mucho que no hacíamos un zoom, pero bueno, esta idea de reunirnos todos es para agradecerles, la verdad, por haber trabajado en equipo, yo creo que Human Eteric ha crecido muchísimo desde que ustedes se incorporaron, de todos los trabajos, yo siempre les digo que me sentía como un perro viejo, y vinieron los cachorros, y me salieron de este canal, que solamente era apenas como para hacer audio textos, así que me pareció bárbaro hacer este recordatorio, y bueno, les agradezco un montón, sinceramente a los cuatro, a Cristian, a Gustavo, a Oski, a Luciano, y también hacer un tributo, porque hace poquito yo vi los videos de Buena Onda Visión, los vi en frío, hace mucho tiempo no los veía, y la verdad que son fantásticos las cosas que se han tocado, yo sé que a veces capaz que no siguió en forma dinámica, pero la verdad que cosas están bastante buenas, por ejemplo, lo del caso de Alicia Conti, La Tierra Hueca. Estamos con el grupo Buena Onda, hoy tenemos el honor de tener la entrevistada que se llama Alicia Conti, y vamos a hablar del tema de La Tierra Hueca, tema muy interesante, hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches Jorge, buenas noches equipo, un gusto Alicia que estés con nosotros, para contarnos todo lo que conoces profundamente, así que, bueno, muchachos. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Alicia, muchachos. Aprovecho a saludar a todos, gracias Oscar por la invitación, Luciano que estás ahí en control, Jorge, Cristian, Pablo Cano, aquí conozco su trayectoria, Gustavo, Bueno, un placer, muchas gracias por convocarme, ante todo, no soy ninguna especialista en nada, simplemente, en tal caso, como le dije a Oscar, soy una buena repetidora, o una investigadora, con sed de conocimiento, pero creo que estamos lejos todavía de considerarnos expertos en algo, Así que todo lo que vaya a volcar en el programa puede ser tomado con absoluta incredulidad y simplemente que el objetivo siempre es intentar impactar emocionalmente sobre aquel que escucha, Para que esa reflexión, este tema que es tan interesante, el tema de la tierra hueca, nos lleve a replantear algunas cosas en nuestra vida, ¿no? Porque yo siempre digo que información podemos repetir y podemos ser un diccionario, liberando información, hoy cada vez más al alcance de la mano. Es decir, ahí estamos viendo la imagen, el modelo geoquímico que se plantea como cierto, de manto, corteza, núcleo de hierro, ese triángulo cortado de la tierra, es una especulación y no tiene ningún tipo de correlato con evidencias empíricas. Por lo tanto, la teoría de la tierra maciza, o la teoría de la tierra con concavidades, que no es lo mismo que decir la tierra hueca totalmente, sino que una tierra que no tiene un centro de un magma incandescente de hierro, sino que tendría algún otro generador de energía, con un cierto tipo de concavidades, con un mundo subterráneo y otro más profundo que es intraterreno, estas dos realidades pueden ser discutidas y ambas son teorías. Yo creo, y esto lo voy a decir al principio, que debido a que en el mundo de las redes sociales, bueno, además de, ustedes saben, formo parte del equipo del programa Signos de este Tiempo, también formo parte de un movimiento, en realidad de una página, que nosotros lo llamamos Nueva Matrix Mundial, donde tratamos de hacer videos de concientización. Hemos hecho uno donde explicamos que los algoritmos de YouTube para la búsqueda de información están hechos con el fin, obviamente además de ser económico, de recaudar dinero, de fascinar a la gente. Y yo creo que la teoría de la tierra plana, que se ha puesto tan de moda últimamente, ha sido una estrategia del poder para ensuciar la cancha acerca de la tierra hueca. Porque quien te escuche hablar de la tierra hueca, como ya escucho la estupidez de la tierra plana, va a decir, uh, otra teoría conspiranoica más, no, pues yo con esto no me meto, no quiero saber nada. Es decir, la mejor forma de disimular una verdad y poderle implantar, es implantar y rodearla de tantas medias verdades que ya sea indistinguible. La física actual no tiene ni la menor idea de cómo hacer una teoría de la gravedad cuántica. Es decir, ellos pueden explicar lo que pasa en el universo a partir de la relatividad de Einstein, pero no lo pueden explicar desde el punto de vista atómico. Cuando nosotros desde el punto de vista atómico, los químicos, hablamos de los niveles cuantizados de energía que tienen los electrones, ese tipo de pensamiento, cuando yo lo llevo a la física, no lo saben escribir, no, todavía no han venido los científicos que puedan escribir la matemática de por qué el espacio-tiempo es discreto. Es decir, por qué hay más acá, por qué hay más acá, por qué acá se forma una nebulosa, por qué acá se forma un agujero negro. No lo pueden describir desde el punto de vista de la física. No hay una ley de gravitación cuántica. No lo saben, con el mayor experto del mundo que vos hables, te va a decir, no tenemos ni la menor idea. Bien, en eso estuvieron trabajando y siguen trabajando los científicos, y Stephen Hawking dijo, en el horizonte de sucesos de un agujero negro, aparentemente la radiación que se libera podría provenir de que la formación de una partícula con su antipartícula, una de esas dos, por ejemplo, la partícula es chupada por el agujero negro y la antipartícula es eyectada. Es decir, que tenemos, y recuerden esto que estoy diciendo para cuando lo voy a llevar a lo de la Tierra hueca, es decir, que acá tenemos un caso donde se teoriza que la liberación de antipartículas puede provenir del horizonte de un espacio dimensional donde tengo una singularidad de espacio-tiempo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque como vamos a ver en otra diapositiva, alrededor de la Tierra se encontró un cinturón de antiprotones, antipartículas, que es esta que estamos viendo acá, gracias Luciano. Los científicos no tienen ni la menor idea de dónde sale esto. Y cuando empezás a preguntar, bueno, ¿y de dónde saldrá? Vienen del cosmos. Bueno, muchachos, alrededor de la Tierra tenemos un campo geomagnético, es decir, los famosos cinturones de Van Allen. Estos dos cinturones de Van Allen, creo que uno está más o menos a 10.000 kilómetros, y los otros están entre 30.000 y 65.000, los cielos, ¿no? Son como si fueran dos capas de rosquillas, que son las pistas, las rutas, por las cuales se mueven los protones y los electrones alrededor de estos dos polos magnéticos que tiene la Tierra. El polo positivo que está cerca del polo surgeográfico, que en realidad es el polo norte magnético, y el polo sur magnético, que estaría ubicado cerca del polo norte geográfico. Entonces, los cinturones de Van Allen, este toroide, que casualmente tiene la misma forma que la estructura energética de la Vía Láctea, de la cual se observó en la foto que vimos anteriormente, esa especie de lóbulo de emisión de energía, son dos cinturones de electrones y protones girando alrededor de la Tierra. Entonces, si una antipartícula viniera del cosmos profundo, viajando, y tuviera que atravesar los cinturones de Van Allen, la antipartícula, recordemos, al chocar con su partícula, colapsa y se forma energía, no tiene forma de traspasarla. Es decir, tendríamos que tener una lluvia de antipartículos tan bestial que ya se habría aniquilado la vida en el planeta para que ese cinturón de antiprotones se mantuviera. La única forma de que un cinturón de protones se mantenga a tan baja altura, porque está más cercano a la Tierra, es que la fuente provenga de alguna reacción atmosférica, terrestre, si quieren, podemos ponerlo dentro de las hipótesis antropogénicas también. Es el ser humano que está generando antipartículas. Recordemos también que en el CERN, en el laboratorio del acelerador de Hadrones, que está entre Suiza y Francia, se han sintetizado anti-hidrógenos, algunos átomos de anti-hidrógenos, es decir, exactamente el negativo, es decir, un núcleo con masa negativa y partículas, es decir, positrones, electrones positivos sin masa, orbitando alrededor. ¿Cómo los tienen? Los tienen en un estado de levitación magnética, ¿no? Porque imagínense que si eso toca las paredes de cualquier cosa material, colapsa y se libera energía. De hecho, la famosa película de la saga del Código de Vinci, ¿cómo se llamaba? Ángeles y demonios, planteaba el caso de un científico que se robaba un poquito de esa antimateria que se le iba a tirar al planeta, bueno, estábamos todos fulminados. Bien, entonces volvamos al cinturón de antiprotones. Cuando sale esta noticia, yo no recuerdo exactamente la fecha, no sé si acá la habíamos puesto, bueno, lo dice ahí chiquitito, es del 2011, del 3 de agosto del 2011, en la revista New Scientist, que es una de las más prestigiosas revistas de ciencia, dice textualmente que se encontró un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra, más cercano que los cinturones de Van Arian, ¿sí? Ahí está arcado con un colorcito naranja, amarillito, ahí sí, amarillito, y yo me dije ¿de dónde salen estos antiprotones? Yo estaba dando este seminario a pedido de Juan Alberto Rambaldo que me había convocado para hacer un seminario de ciencia y espiritualidad, y yo investigué y decía la verdad es que las partículas como antipartículas que estuvieran girando alrededor de la Tierra me llaman mucho, mucho la atención. Recordemos que los antiprotones, las antipartículas pueden ser liberadas en algún tipo de decaimiento beta y recordemos que a través del decaimiento beta puede ser que se liberen neutrinos, antineutrinos, pero antiprotones no es tan normal encontrarlos en la atmósfera ni siquiera en una reacción de desintegración de las más clásicas. A mí esta noticia me hizo mucho ruido, pasó casi sin rumor en los círculos de la ciencia y yo me pregunté si no podrían tener un origen por lo menos de alguna anomalía magnética que tuviera que ver con la actividad polar, con una actividad estacional o meteorológica, dije esto a mí me suena raro. ¡Gracias!